Bienvenido a este vídeo informativo. En él te explicamos cómo adjuntar nueva documentación a tu solicitud en unos pocos pasos, de forma fácil y rápida. Para hacer esta gestión, debes acceder al espacio Tu Seguridad Social. Solo necesitas tener DNI electrónico, certificado digital, clave permanente o clave PIN. Es muy rápido y sencillo. También puedes identificarte vía SMS. Entra en el siguiente enlace o captura el código QR que aparece en pantalla. En el caso de que presentaras la solicitud a través de nuestra plataforma segura sin certificado digital, dispones del enlace al videotutorial específico en la descripción, donde también podrás encontrar otros vídeos que te podrían interesar. Lo primero que debes hacer es identificarte. Puedes hacerlo con clave permanente, clave PIN, vía SMS, con DNI electrónico o certificado digital. En este ejemplo lo haremos con certificado digital. En esta pantalla puedes ver tu información. Pulsa en Tus datos y luego en Gestiones. Aquí puedes ver las gestiones que has realizado hasta el momento y su estado actual. Pulsa en la solicitud en la que quieras añadir documentación y podrás ver los documentos que es necesario que adjuntes para que podamos resolverla. Deben tener un formato PDF, JPG o TIF. Para ello, pulsa en Adjuntar, busca el archivo y pulsa en Añadir documento. Cuando hayas terminado, pulsa en Continuar. Finalmente, puedes descargar el comprobante de tu solicitud. En la descripción del vídeo tienes otros enlaces que te podrían interesar. Para más información, visita nuestra página web en www.sec-social.es o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este vídeo informativo te haya sido de utilidad.